Rastaman vibra positiva Hermosa mujer que yo vi al pasar Es la luz que prende en la oscuridad Es el sol que alumbra en mi caminar Una dor que despegó hacia la inmensidad Cuando llegaste tú inesperadamente Cambiaste a este hombre, eres diferente Distinta a las demás Somos dos de mente afrontando esta actualidad Comienza una mañana de un largo fin de semana Respiro aire fresco, persigo su fragancia Entro por la ventana Linda americana Aquí estoy para saciar nuestras ansias Tocas mi alma, el cielo se escampa Te lo hago con calma Si arranco me atrapas Dama ejemplar Siempre estás ahí Haciéndome fluir Son tus besos la magia que me lleva a soñar Lejos solos tú y yo Con la brisa del mar Tú eres la flor que con su aroma le dio Color a mis mañanitas Alegría y sabor Son tus besos la magia que me lleva a soñar Lejos solos tú y yo Con la brisa del mar Con la brisa del mar Tú eres la flor que con su aroma le dio Color a mis mañanitas Alegría y sabor Ocomеры Oия Oia Oero Esta mami era positiva Para ti mi amor All scale Qué hermosa mujer que yo vi al pasar Es la luz que prende en la oscuridad Es el sol que alumbra en mi caminar Un amor que despegó hacia la inmensidad Cuando llegaste tú inesperadamente Cambiaste a este hombre, eres diferente Distinta a las demás Somos dos de mente afrontando esta actualidad Cuando llegaste tú inesperadamente Cambiaste a este hombre, eres diferente Distinta a las demás Somos dos de mente afrontando esta actualidad En la home studio Dos cero diecisiete Isatsu